Cuba Información La guerra del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela es también una guerra contra Cuba y contra cualquier proceso alternativo que plante cara a los intereses, precisamente, de sus corporaciones, del sistema capitalista en general y, por supuesto, del imperialismo norteamericano. Hace unos días, el gobierno de Donald Trump aprobaba, a iniciativa, por supuesto, de todo este lobby de lejano origen cubano, encabezado por el senador Marco Rubio, aprobaba nuevas sanciones, más sanciones a las que ya existían contra, en este caso, compañías de terceros países, que no son ni cubanas ni venezolanas, pero que transportan el petróleo desde Venezuela hasta Cuba. Aparte de a 34 embarcaciones propiedad de la petrolera venezolana PDVSA. En este caso, estamos hablando de una nueva medida contra terceros países. No son, ya digo, sanciones directas, salvo estas a las embarcaciones, no son sanciones directas a Cuba o a Venezuela, sino, bueno, es el chantaje evidente a las economías de otros países. En este caso, son compañías con sede en Liberia y en Grecia. Y, además, el gobierno de Estados Unidos sigue, bueno, tratando de presionar a Cuba con la posible aplicación del capítulo 3 de la ley Hems-Barton, que facilitaría enjuiciar a empresas de terceros países, muchas de ellas europeas y canadienses, que tienen inversiones en Cuba desde hace muchos años, sobre todo en el turismo, pero también en otros sectores, asentadas en alguna de las propiedades nacionalizadas por la revolución. Bueno, pues vamos a conversar una vez más, desgraciadamente, más de lo mismo, sobre el bloqueo a Cuba. Sí, desde luego, además, una de las cuestiones que creo que aquí entronca de lleno con la situación de las sanciones a terceros países, y, bueno, en este caso, al comercio entre, bueno, al traslado de petróleo de Venezuela a Cuba, por una parte está el intentar aislar a los países, es decir, si aíslas a esta posibilidad de contacto, en teoría estarías debilitando la situación interna de cada uno de los estados, pero, por otra parte, creo que una cuestión muy importante a rescatar es que fue el propio Guaidó el que pidió a Estados Unidos que, bueno, que tratara de frenar por todos los medios el que se llevara petróleo de Venezuela a Cuba, ¿no? Que hay que recordar que ese pacto es a cambio de los médicos cubanos que estaban en Venezuela, ¿no? Es decir, es un intercambio y una relación, ¿no? Por lo tanto, creo que es fundamental también hacer hincapié en quién es el actor que lo ha pensado estas sanciones, porque es precisamente Guaidó el que está hablando por el bien de su país, por el bien de sus ciudadanos, cuando en realidad lo que estaría haciendo es tratando de impedir ese camino que se ha abierto de internacionalismo entre Venezuela y Cuba, ¿no? Al mismo tiempo que, obviamente, lo desprestigia, hablando de que en realidad son espías y, bueno, como hemos comentado en muchas otras mesas, ¿no? Pero otra de las cuestiones que creo que es importante es también ver un poco el cambio de tono de la propia administración estadounidense, ¿no? Es decir, este tipo de situaciones las sigue apoyando, las sigue fomentando, es decir, un desgaste continuo el tratar de aislar y, además, lo hace al mismo tiempo con Cuba y lo hace con Venezuela, por lo tanto, están matando dos pájaros un tiro en teoría, ¿no? Pero sí que es verdad que han echado un poco marcha atrás con la posibilidad de una intervención militar directa dentro de Venezuela, lo cual nos muestra también cómo ellos mismos han evaluado la situación interna dentro de Venezuela y cómo no se ha esperado el escenario que ellos pensaban que iban a tener, ¿no? Y quieren evitar otra Cuba, porque en realidad todas las fuerzas que han puesto durante todas estas décadas contra Cuba estaban volcándolas de lleno contra Venezuela también y no quieren el mismo fracaso que han tenido con Cuba. Y eso yo creo que me parece que es muy interesante, ¿no? De ver cómo ha habido ese giro y ese intento de cambiar de táctica, ¿no? Porque al final los propios países de la región, que sí que estaban a favor de una ayuda humanitaria, de una intervención, bueno, cuando lo han visto más cerca han visto que hay un montón de otras contradicciones en las que ellos mismos entrarían y que estarían siendo perjudicados, ¿no? Es decir, un Irak dentro de Venezuela implicaría un lujo migratorio mucho más directo que el que podían haber tenido Estados Unidos mismamente en el caso de Irak, ¿no? Algo que, bueno, que eso desde luego cuenta dentro de la propia economía del país y dentro de los planes estratégicos de los países de la región, ¿no? Y en ese sentido es importante, yo creo, ver cómo ellos mismos están analizando la situación y cómo han visto que se están embarrando de una manera impresionante, que no se lo esperaban, porque sobre todo lo que no se esperaban era la resistencia del pueblo venezolano, ¿no? Que una vez más, como han subestimado a los pueblos, como han hecho en el caso de Cuba, ya llevan 60 años perdiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que quieren evitar esa situación. Llevan perdiendo, pero haciendo sufrir a la gente, desgraciadamente. Y habría que hacer dos preguntas. Una a la gran prensa internacional. ¿Por qué no informan de que Juan Guaidó está proponiendo expulsar a los 20.000? Médicos y médicas de Cuba. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué derechos sociales, derechos médicos en este caso, perderían millones de personas en Venezuela? ¿Y qué alternativa tiene Guaidó? Ninguna. Y segunda pregunta. A las fuerzas políticas que están apoyando, o que han reconocido a Juan Guaidó, cuando está proponiendo asfixiar, en este caso, en materia energética al pueblo de Cuba. ¿Realmente están ustedes de acuerdo con eso? ¿Ustedes que incluso votan en Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba, ¿están de acuerdo con asfixiar al pueblo cubano impidiendo el envío de petróleo, que finalmente no es más que un intercambio justo por servicios médicos, culturales, educativos, etcétera? Bueno, ese es otro de los grandes engaños de la gran prensa internacional, de estos oligopolios mediáticos contra los pueblos. Se engañan a los pueblos, manipulan a los pueblos, y todavía uno escucha, y hay que indignarse cuando vemos o leemos que se regala el petróleo a Cuba. O sea, que Venezuela regala el petróleo a Cuba, y esa es una de las bases que ha esgrimido el autoproclamado, el indigno autoproclamado, para alentar, exacerbar a las masas, a sus seguidores, de que va a estar allá, pero se oculta, y reconocido por los organismos internacionales, el extraordinario aporte solidario del pueblo de Cuba, sencillamente al rescate de poblaciones, de pueblos que estaban marginados, excluidos, sin los servicios médicos que tiene, gracias a la revolución bolivariana y a la solidaridad cubana, garantizado el pueblo venezolano. Es decir, ese petróleo, en acuerdo soberano de dos países y el pueblo soberano, en este caso, los históricos comandantes Hugo Rafael Chávez Fría y el líder histórico de la revolución cubana, comandante en jefe Fidel Castro, establecieron una alianza soberana, dos países soberanos, en la cual ningún otro país tiene derecho ni autoridad para inmiscuirse, y establecieron esos acuerdos, esos lazos estrechos de amistad, que se extendieron posteriormente a otros países y surgió el ALBA, TCP. Bueno, pues Estados Unidos, esta administración y las distintas administraciones, porque hay que recordar que Obama, la proclamada de Obama contra Venezuela es parte de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Cuando dijo, o se planteó, con cuerpo de ley, que Venezuela era una amenaza inusual a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que hay que decir una vez más, Estados Unidos, esta administración imperialista, está llena de delincuentes, son delincuentes, delincuentes que violan la legalidad internacional, violan el espíritu de la Carta de Naciones Unidas, el espíritu y la ley de la Carta de Naciones Unidas, violan todos los acuerdos internacionales, es decir, son delincuentes, y como delincuentes hay que tratarlos. ¿Qué quieren? Pues, con esa patraña, de que, claro, el Guaidó, lo que ha hecho nada más es decir lo que le han dictado que diga desde la Casa Blanca. Y entonces, claro, y ahí los medios se encargan de intoxicar de una mentira enorme y desconocer lo que esos médicos cubanos, ese personal de salud cubano solidario con una capacidad humana extraordinaria, como no han visto en la región seguramente en Venezuela, salvando vidas, igual que las distintas misiones que ha emprendido la revolución bolivariana, ha tenido como soporte importante la colaboración médica solidaria, no solo médica, también en otras esferas, en el deporte, en la cultura, como pueblos hermanos, no hay nadie que pueda meterse ahí, pero el imperialismo, como delincuente que es, pues quiere ahogar económicamente, que no haya ese flujo de petróleo, para ahogar la economía cubana, mantener esa guerra contra el gobierno revolucionario bolivariano que encabeza el compañero Nicolás Maduro, y a su vez, hacer más dura, más difícil la vida del pueblo venezolano. Los campeones de los derechos humanos, los que hablan de libertad y derechos humanos, hacen estas atrocidades, que merece la más enérgica condena a nivel internacional. Lo que no saben ellos, y lo que siempre, donde siempre se van a equivocar y van a errar, es en la capacidad de resistencia, el espíritu de un pueblo, cuando está decidido a luchar y defender su dignidad, su soberanía y su independencia. Eso es lo que no desconoce el imperialismo, por eso fracasarán en Venezuela, y seguirán fracasando, como lo han hecho en 60 años, en Cuba. Parece mentira que todavía tengamos que estar hablando del bloqueo a Cuba, como en este caso, incluso del recrudecimiento del bloqueo a Cuba, tantísimos encuentros de solidaridad, tantísimos encuentros de la inmigración cubana en Europa, por ejemplo, que han denunciado el bloqueo, y ahora nos encontramos con que el bloqueo todavía lo recrudecen más, ¿no, Mila? Sí, es su forma estratégica de cómo seguir ahogando a los pueblos y a la soberanía de los países independientes, ¿no? Una vez más, este tipo de sanción lo único que hace es violar las normas elementales internacionales y la soberanía de los pueblos. A ver, esta situación ya vemos que se repite durante 60 años casi, y ya sabía yo que el tema de Venezuela me recordó en su momento, por ejemplo, el año 80, el tema del Mariel, cómo incitaban a los cubanos para que se tiraran a la mar y todo lo demás, y al final sobrevivimos y resistimos a ese tipo de intento y de manipulación que vino desde Estados Unidos. Luego sucedió lo de los balseros y ahí estamos sobreviviendo. Yo creo que Venezuela poco a poco mantendrá su postura en garantizar esas ideas que se llevaron a cabo para reconocer y valorar la situación del pueblo, que es un pueblo que también ha vivido en la miseria, en la pobreza, y un gobierno como el que inició Chávez y en estos momentos está llevando Maduro, habrá que resistir y habrá que mantener, porque es como volver al retroceso. Guaidó, en ese aspecto, no sé dónde terminará, pero yo creo que tarde temprano terminará donde debe estar, o se marchará del país o terminará en la cárcel, que es el lugar adecuado porque someter a un pueblo a una intervención militar, someter a un pueblo a un bloqueo, someter a un pueblo a los derechos fundamentales, que es simplemente tener un mínimo de libertad y tener garantizados los derechos fundamentales que necesita, como es la sanidad, la educación y la cultura, que se lo quiera cargar, me parece que es un pretexto incomprensible en estos tiempos, y más cuando ellos no hablan ni de lo que sucedió antes de Chávez, que fue aquel episodio del Caracazo, de aquel pueblo que estuvo súper marginado, y he escuchado por gente que en esa época estuvo en Venezuela, que eran camiones de restos de personas muertas, de cadáveres, que bajaron de, no sé, de la favela, se puede decir, y por reivindicar, o por exigir sus derechos, fueron masacrados y matados, entonces, esos episodios no se cuentan en estos tiempos, siempre tienen que contar, bueno, no sé, mentiras absurdas, a nivel, para que la comunidad internacional, pues se vea confundida con la verdadera realidad, no cuentan el pasado porque no interesa hablar del pasado, simplemente lo que quieren vender, no sé, una historia totalmente absurda de lo que es la realidad del programa del gobierno venezolano. Y tenemos que leer y escuchar a personajes como Antonio de Ledesma, que era uno de los que dirigía la represión, en aquel momento pidiendo una intervención militar a Venezuela, o Moisés Naim escribiendo en el país, escribiendo libros en grandes editoriales, cuando fue uno de los que diseñó el programa económico que llevó precisamente al alza de precios exponencial y a las protestas y al, bueno, pues al final la gente tenía que comer y tuvo que ir a las tiendas a coger lo que necesitaba para, y por supuesto fueron reprimidos y asesinados. Sí, yo creo que hay una cuestión, ¿no?, que comentabais antes, ¿no?, de cómo acabará Guaidó, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que seguramente acaba en el olvido, que es creo que lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? y en ese caso lo vemos incluso dentro de la propia prensa, ¿no? Es decir, la oposición venezolana ha utilizado un montón de títeres a lo largo de estos años de la revolución bolivariana y esos títeres han ido pasando uno tras otro y cuando uno sustituye al otro el anterior va siendo olvidado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una cosa para reflexionar también de cómo la propia prensa utiliza ciertos personajes, los moldea a su antojo y luego los descarta, ¿no? Y ese es el modelo de sociedad que ellos pretenden, ¿no? Y eso es lo que significa un individuo para ellos, ¿no? Alguien útil en determinado momento y luego completamente desechable, Y en esa línea creo que las dos maneras, las dos personalidades son completamente diferentes, ¿no? Chávez nadie lo va a olvidar, pero a este tipo pues mañana pues pasará. ¡Gracias!